Sabes, antes nunca me pasó Es una extraña emoción, es fortísimo Sabes, con un gesto bastará Con cruzar una simple mirada, nos hablamos sin hablar Soy de ti, para ti, lo demás es algo sin valor Soy de ti, tú de mí, yo no sé si esto es amor Si enamorarse, sentirse hecho un trapo, tirado, arrugado, si tú no estás Si es darle vueltas a todo, agobiado, buscando un amigo a quien preguntar Si por ti, se ha de acordar, hasta una jornada tonta Si por mí, digo tú, es que estoy loco de atramar Yo ya no me preguntaré Porque al fin he sabido que amarte es quererme a mí también Porque así, solo así, se hace más hermoso el tiempo Pienso que es por qué yo camino junto a ti Si enamorarse, sentirse agotado, perdiendo una pica de libertad Si enamorarse, sentirse angustiado, si no eres sincera o si tú te vas Yo estoy ya, por tu cielo, conduciendo con un dedo Hacia ti, hasta ti, yo no voy andando, vuelo, vuelo Sabes pequeña, no es una condena, me cambia la vida si quieres tú Cada mañana las luces del alba me encuentran soñando que estás aún Y es que a ti, te refleja, la retina de mis ojos Si no hay, para mí, quien me atrape y me alucine como tú Dulcísima, bellísima, tan diferente Es lo más, es pasar, de hermosa Y por ti, se hace corta, hasta una jornada tonta Porque te robaré, que eres tu vida ya justa Si enamorarse, es decir, esperarse, si no puede más uno de los dos Si enamorarse, es decir, perdonarse, tratando de echar una solución Para que, más discursos, yo de cara al universo Frente a ti, para ti, me declaro enamorado Eterno, eterno Si enamorarse, es querer estar junto, si es tiempo perdido, si tú no estás Si enamorarse, es decir, si enamorarse, si acaso esta noche no volverás Para que, más discursos, yo de cara al universo Frente a ti, para ti, me declaro enamorado Porque te abro, es decir, te enamorarse, si enamorarse, si enamorarse Que, más discursos, yo de cara al universo Si enamorarse, si enamorarse, si enamorarse, si enamorarse Se enamorarse, si enamorarse, si enamorarse, si enamorarse Gracias por ver el video.